El gobierno federal ha retomado por fin el proyecto para la construcción de un segundo piso en progreso, el cual conectará la terminal portuaria con la carretera Mérida-Progreso. Así lo informó el pasado fin de semana la Administración Portuaria Integral tras sostener una reunión con el Comité de Operaciones del Puerto para coordinar la realización de esta obra. Aunque no se han dado mayores detalles de este proyecto, se sabe que el llamado segundo piso pasará por arriba de la calle 82 a lo largo de poco más de un kilómetro de distancia, facilitando el tráfico de unidades de carga pesada. Con el nuevo puente, se busca que los camiones que llevan y traen mercancías del puerto de altura transiten por arriba de la ciudad sin interrupciones. La API Progreso informó que el nuevo puente se construirá a lo largo de dos años y constará de varias etapas. A pesar del anuncio, los habitantes del puerto de progreso no están informados de este proyecto, el cual data de hace varios años, cuando el gobierno del panista Patricio Patrón Laviada intentó construirlo, pero se topó con protestas y la oposición generalizada de los habitantes de este municipio. La situación actual no es distinta, pues muchos habitantes consideran que la construcción de este nuevo puente traerá numerosos problemas y dará al traste para siempre a una buena parte de la zona comercial y residencial de este municipio, la cual quedará debajo de la obra.